¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prito y estamos en una nueva noticia Y atentos todos porque Sony confirma que ya es necesaria una nueva generación de consolas Atentos porque Playstation 5 podría estar más cerca de lo que imaginábamos Los rumores sobre el desarrollo de la próxima generación de consolas están a la orden del día Pero hoy os traigo una noticia confirmada Ha sido el propio presidente de la compañía, Kenichiro Yoshida, presidente de la compañía nipona Quien ha realizado una entrevista al medio Financial Times Donde entre otras cosas se ha referido a la futura de la marca Playstation Aunque de momento a evitar llamar a la próxima consola Playstation 5 Yoshida ha manifestado la necesidad de contar ya con un hardware de nueva generación Y dice que en este momento lo que puedo decir es que es necesario tener un hardware de nueva generación Una respuesta al reciente debate sobre el ascenso del mercado de juegos móviles Y las nuevas amenazas a las que se podrían enfrentar las consolas de sobremesa Además el medio cita a varias fuentes de la industria para desvelar que la nueva consola de Sony Tendría una arquitectura similar a Playstation 4 para poder tener retrocompatibilidad Así que de momento toda la información sitúa a Playstation 5 como muy pronto para 2020 Pero ante estas declaraciones pues todo parece que todo se está precipitando El anuncio de ayer de Microsoft con Project X Cloud Ahora estas declaraciones de Sony Parece que todo se está precipitando y todo se está adelantando más Así que no me extrañaría ver anuncios en 2019 y veremos que es lo que ocurre Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más Dispondréis de ventajas